Feliz, 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 cumpleaños feliz Feliz, 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 te deseamos a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti ¡Feliz cumpleaños, Beatriz! ¡Feliz cumpleaños a ti! Que los cumpla felices, oh sí, y que los vuelva a cumplir Que los siga cumpliendo, hasta el año, hasta el año, hasta el año, ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!